Buenas de nuevo, iniciamos ya la rueda de prensa del entrenador del club atlético Sasuna, Yago Barrasate. Recuerdo, pidan turno de palabras, les asignará micrófono e identifíquense con nombre y medio de comunicación. Aquí, Mr. José Ignacio de Quesada, Radio Marca Navarra. El partido se ha vuelto muy loco a partir del minuto 70 y le ha beneficiado a Sasuna. No sé qué análisis hace del encuentro. Sí, sí, creo que necesitábamos agitar, porque al final estábamos perdiendo 0-1 contra un grandísimo rival que estaba defendiendo bien. Es verdad que estábamos haciendo cosas y tampoco estábamos sufriendo mucho, digamos, pero necesitábamos cambiar cosas. Hemos hecho cambios, hemos cambiado de dibujo, creo que hemos jugado más en campo rival y luego a partir de ese gol y la expulsión, pues yo creo que ahí sí que se ha puesto el partido a favor nuestro y luego con esa genialidad de Robert lo hemos podido sacar adelante. Buenas, Yagoba. Diego Alonso para Diario de Navarra. Lo primero en la hora por la victoria. Quería decirte el esquema que ha puesto al principio con Roberto Torres y Fran Merida y luego ese cambio a la línea de cinco. ¿Qué conclusiones saca de ese doble pivote formado por Roberto Torres y Fran? Bueno, lo primero, sabíamos que Andiaye y Adrián son muy poderosos y no queríamos jugar a lo que ellos quisieran. Entonces necesitábamos darle velocidad, fluidez, circular rápido y para eso creo que Fran y Robert son buenos y creo que han estado a buen nivel. Luego necesitábamos más presencia y por eso ya hemos jugado con Carriles, con Nacho y Kler, metiendo ya más presencia arriba, con Sisco, luego con David y al final, pues bueno, ese dibujo también te da pues jugar en campo rival, que haya centros, que haya presencia, que haya esa incertidumbre que el público se conecte todavía más también y bueno, es algo que una baza que lo tenemos también lo tenemos que aprovechar. Llegado aquí Javier Saralequi de Onda Cero. ¿Cómo avalarás todo lo que ha pasado en el último cuarto de hora del partido, que ha sido muy difícil de gestionar para todos? Sí, a ver, han pasado un montón de cosas. Primero, que hemos hecho un buen gol, el empate, con una buena acción de Nacho, un cambio de orientación, con un buen recorte, falta, la saca bien Rubén, mete Juan, luego no sé lo que ha pasado. Dicen que ha pasado algo con Endiaye, Sisco me dice que ha ido a separar y que al final se lleva a la roja, mucha tensión en los banquillos, en el campo, 10 contra 9 al final, nos jugamos muchísimo, incluso luego hemos tenido para hacer el 3-1, no lo hemos hecho y en un sac de banda casi nos empatan. Entonces, emociones a flor de piel, porque para nosotros era un partido vital y ojalá sea un punto de inflexión, ganar por cómo ha sido, contra quién ha sido este partido. Aquí, míster. ¿Cómo sabe este punto, lo acabas de decir, y qué supone para el futuro? Pues espero que suponga tranquilidad, más ánimo también si cabe, porque al final en casa, pues bueno, estamos haciendo las cosas bien, pero no siempre se puede ganar, ¿no? Y bueno, nos dará ese pozo también para trabajar bien durante la semana y a ver si hacemos un buen partido en Extremadura y conseguimos esa primera victoria fuera de casa, que eso sí que nos daría ya un salto en todos los aspectos. Bueno, otra vez, perdonad que insista, pero en esa jugada de la expulsión de Ndiaye y Chisco, no sé si te ha dicho Chisco a ti algo, pero en las imágenes se ve que él va a evitar... No, a ver, yo a Chisco le conozco muy bien, no sé qué ha pasado con Ndiaye. Chisco va allí a separar para que no pase nada y al final el árbitro habrá visto un tumulto, habrá visto unos brazos y piensa que Chisco ha hecho algo. No lo sé porque no he visto imágenes, pero Chisco me dice que él ha ido a separar, que no ha hecho nada y le creo. Chisco. 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 Chisco.